Y con esta energía iniciamos este momento tan sensacional, creo la nueva generación, nosotros los animadores estamos muy atentos leyendo cada uno de sus comentarios, también en nuestras cuentas personales, arroba Fanny Piso Tati, arroba Henry Piso Silva y arroba José Andrés Padrón, nuestra etiqueta Sábado Inbatible, ya ustedes lo saben, llega el escenario, el siguiente participante. Carlos Daniel, toma posición, segundos para concentrarse, éxito. Te tengo presente, de sol a sol, estás en mi mente y en mi corazón. De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día en que te vieron mis amigos, comenzaron a decir, ¿por qué no me la presentas? Me gusta para mí, y es que ellos no saben quién es esa niña de mi existir. Y eres la luz que alumbra mi vida. Y que día a día crece mi amor para ti, y sol a sol, tú eres para mí, y sol a sol, yo soy para ti, yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega mi vida. Cuando la luna llega mi sendero y mi existir, de sol a sol, tú eres para mí, y sol a sol, yo soy para ti. Yo soy la luz que te alumbra. Cuando la luna llega mi sendero y mi existir, de sol a sol, yo soy para ti. A ver esa vueltica. De sol a sol te tengo presente en amorado de repente. De sol a sol te tengo presente en algo hermoso y diferente. De sol a sol te tengo presente en amor profundo siento por ti. De sol a sol te tengo presente en amor profundo siento por ti.